¡Vamos, mermitos! ¡Son las tres de la mañana y todo el mundo está guiando! ¡Vamos, mermitos! ¡Vamos, mermitos! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos con cuidado! ¡Vamos con cuidado! ¡Vamos con cuidado! ¡Vamos con cuidado! Mermitos, 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 mermitos. ¡Ahorugues enitti HEL Arbeit trepando! ¡Nice wissen tenemos que ver la ropa brillando! Y no hay un mejor Jason, esta casa peleando. Mamá, 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 mujer Mamá, ¿te qué te dice? ¿Qué me dices? ¿Qué estás remuesta? Te lo debe, te está de la cultura conmigo Viene, 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 viene Vézimo de la nena, tu bolsa y tres ganea Como en el que vende Bailamos camufando el baño Lo bailamos subiendo la noche Renda, bronceando Somos los reyes Así que respetan nuestras leyes Supo, supo, la chica Es una cita de insumitura y marconica La amiga me explotando con la onda Es briga con libertad Y la tuve es bonita con el amor Yo, 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 yo ¿Qué? Venga a finir una pena Venga a punto del amor 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 Si tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Si tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Si tú eres tú, 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 eres tú Música Música ¡Somos los reyes! ¡Somos los reyes!